Hoy reconozco que tengo un padre, hoy reconozco que tengo un hermano, hoy reconozco que el poder y la acción de la liberación y sanación de mí mismo y de todo mi colectivo se hace a través del Espíritu Santo que es el Espíritu de mi padre y de mi hermano. Hoy reconozco a mi madre, la Virgen. Hoy reconozco que la tierra fue un regalo de mi padre para mi madre. Hoy reconozco que este globo es de mi madre. Hoy reconozco que mi hermano mayor me ayuda en todas las dificultades, es el maestro, me guía y puede enviar sus ejércitos celestiales en mi ayuda y en la ayuda de mi colectivo. Hoy reconozco a la acción del Arcángel Rafael, del Arcángel Miguel y del Arcángel Gabriel. Por eso en el día de hoy voy a pedir por mi nación para que mi nación sea libertada de todas las deudas económicas que tiene mi nación, porque mi nación ha sido marginada y mi bandera ha sido pisoteada. A mi nación la han endeudado para aquellos que quieren tener poder sobre las naciones puedan mantener todavía el poder sobre mi nación. Por eso, por el poder de la sangre de Jesucristo, imploro a mi Padre que liberte mi nación y a mí misma de toda deuda. De toda deuda extranjera, de todo yugo y esclavitud a donde han sometido mi nación y mi bandera. Amado cuadrante, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y tu alma, mi madre, te pido y te imploro, te pido y te imploro, para que tú me ayudes y ayudes a mi nación y a mi bandera a ser una nación soberana, libre de deudas y libre de la esclavitud y los yugos, libre de engaños y libre de las acciones y plan está el maligno. Hoy me dirijo a ti, en medio de muchas dificultades como está el mundo y mi nación, pero confiada en que mi oración encontrarás respuesta. Mi nación y yo misma, y si no yo misma, otras personas, se encuentran apuradas por las deudas y las faltas de dinero y la falta de prosperidad y providencia. Por favor, muéstranos el camino para salir adelante. Y te pedimos, Señor, que nos concedas tu espíritu de calma, abundancia, providencia y prosperidad. Te pedimos, en el nombre del cuadrante, que tú bendigas nuestras tierras, nuestros ganados, nuestras plantas, nuestros rebaños. Que bendigas la semilla, que bendigas los árboles, que todo lo que dé vida y da vida se ha bendecido por ti de nuevo. Nos esforzaremos en traer el diezmo, el diezmo, el diezmo, que es la semilla fractal para la abundancia. Porque todo lo que damos, sabemos que regresa a nosotros multiplicado. Por eso vamos a dar mensualmente, con alegría, con gozo y con paz. Padre, hermano mayor, Espíritu Santo, Madre, necesitamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros, sobre mí, sobre mi país, sobre mis tierras. Que vuelvas y multipliques los peces en los mares, los peces en las aguas, y que las limpies completamente. Liberta mi nación de las llagas que ha puesto el maligno. Liberta mi nación de las garras y los planes del maligno. Quita las deudas y préstamos que mi nación no puede pagar y nunca podrá pagar, porque los intereses son aún más altos que la misma deuda. Y esas deudas se están atormentando los días de mi nación, de mis vecinos, de mí misma, de mis hijos. Amado Dios, amado Padre, amado hermano mayor, amado Espíritu Santo, Amada Madre, por favor, extiende tu mano en estos momentos de angustia, en que la tierra está muy triste, en que toda tu creación está triste, y clama y gime por tu ayuda y por tu bendición y tu rescate y tu liberación. Porque tú eres el dueño del mundo, porque tú te lo regalaste a mi madre. Oh Madre Santa, envuelve cada átomo de este mundo con tu santo manto. Derrama tus gracias, Espíritu Santo, Padre, derrama tus gracias. Hermano mayor, ven en nuestra ayuda con tus ejércitos celestiales. Envía al arcángel Miguel en nuestra ayuda. Envía al arcángel Gabriel y al arcángel Rafael en tu ayuda. Al arcángel Rafael para que sane con todos sus ejércitos. En el nombre de Jesús, para que sane los cuerpos y las almas. Señor, por favor, entrégame la felicidad y la dicha de ser próspera, y destierra de mi camino todo rastro de deuda, banca rota y embargo. Liberta a las personas de las hipotecas que no se pueden pagar. Diverta a las personas de las deudas que no pueden pagar. Hoy te hago una petición especial. En mi arrodillo me inclino ante ti. Humillo tus pies en la cruz. Y te suplico, Señor, que sean quitadas todas las deudas a nivel mundial. Que sean quitadas todas las deudas a nivel mundial. Que sean quitadas todas las deudas a nivel mundial. Y entonces así todos los países pueden arrancar de cero. Y son libros del yugo del maligno. Te pido, Señor, que inspires a un capitalismo. Pero un capitalismo que tenga límites y que los límites sean la valoración y la implantación de tus leyes en nuestras almas, espíritus y en todo nuestro ser. Que sea un capitalismo y un cambio comercial siempre en el bien del otro. Así todo lo haremos muy bien en tu santo nombre. Te suplico, Señor, que quites las deudas a nivel mundial. Y así quedaremos libres de la esclavitud y de todo yugo en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, las personas que tú puedes usar. Tú conoces los corazones. Extiende tu mano. Doblega corazones. Levanta hombres de poder. Mujeres de poder. Para que se perdone la deuda externa a todas las naciones. Y arranquemos la economía de cero. Y podamos ejercer el capitalismo, Señor. Pero un capitalismo en bien del otro. Y un comercio siempre en bien del otro. Y que dentro del capitalismo aparezca de nuevo el trueque. Yo tengo. Tú tienes. Intercambiamos. Y si hay una moneda, Señor. Si hay préstamos que sean con intereses muy bajos para reactivar la economía. Que hayan normas legales. Créditos que se puedan pagar con la dignidad humana. Para que reiniciemos la economía del mundo y la reactivemos de nuevo. Comenzando de cero. Ayudándonos y apoyándonos los unos a los otros. Señor, Tú conoces las personas que en un momento dado extendieron su mano y me apoyaron con un préstamo. Me sirvieron de fiadores. Me sirvieron de avales a las deudas. Por favor, cuida todas sus ganancias. Cuida sus dineros. Cuida sus propiedades. No permitas que el maligno les arrebate nada. Te suplico por ellos. Porque ellos me ayudaron de buen corazón. Te suplico que cuides todo lo de ellos. Permíteme, Señor, pagar. Permíteme, Señor, con Tu ayuda. Líbralos de toda acechanza que quiera ser el demonio. Rompe toda cadena. Rompe deudas. Quiebra deudas en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Señor, no me defraudes. No los defraudes a ellos. Por amor a Tu santo nombre. Por amor a Tu iglesia en la tierra. Señor, cuida sus propiedades. Cuida sus ganancias. Cuida su economía en el nombre de Jesús. Ayúdame a solucionar mi situación económica por la que estoy atravesando, en la cual solo Tú puedes dictaminar un cambio sustancial. Al igual a todos los que me escuchan. A las naciones, Señor, ayúdales a solucionar su situación económica por la que están atravesando. Quítales el yugo de la esclavitud y la deuda y del sometimiento, en la cual solo Tú puedes dictaminar un cambio sustancial en las naciones. Reconozco que yo solo no puedo con mis problemas. Necesito seas Tú acompañándome y guiándome. Te suplico, me des la sabiduría y la inteligencia para saber actuar con mucho entendimiento, discernimiento y que mis decisiones sean claras en Ti y en Tu santa y buena voluntad. Ayúdalas a reconocer a las naciones que no pueden ellas solo con sus problemas y que necesitan de Ti. Que seas Tú acompañándoles y guiándoles. Te suplico, des a las naciones sabiduría para saber actuar con inteligencia. Amado cuadrante, amado padre, amado hermano mayor, amado Espíritu Santo, amada Virgen, ilumínanos para tomar las decisiones correctas con las que pueda acabar con esta situación de deudas y problemas bancarios de una vez. Señor, arrebátale los bancos a los hijos de las tinieblas y dale los bancos a los hijos de la luz, a hombres y mujeres con temor de Dios y con buena disposición de corazón para que el dinero sea distribuido de una manera justa y retorne la bondad y la caridad y el buen sentir al mundo y en cada nación. Señor, el bienestar mío y el de mi familia, el de comunidad, el de mi comunidad y el de mi nación depende de tu acción, Señor. Te suplicamos que muevas tu mano. Te suplicamos que muevas tu mano, Señor. Amamos la propiedad privada. Muchas gracias por ella. No permites que nadie nos quite lo que nuestros abuelos y nuestros antepasados trabajaron y nos dejaron en herencia. benditos sean ellos allí donde estén, Señor. Te suplicamos que si están en el infierno alguno de ellos los saques de allí y les concedas tu paz en el reino de los cielos. Sácalos de allí en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, en el día de hoy. Yo perdono a todos mis antepasados, todas sus deudas, ten misericordia, sus pecados, perdónalos, Padre, porque yo ya los he perdonado y en el nombre de mi familia los perdoné. Ten misericordia de ellos y que tu luz llegue allí donde ellos estén sea liberados ahora en el nombre de Jesús. Arrebátaselos al maligno, arrebátaselos del infierno, saclos del purgatorio, llévalos a tu santo reposo en el nombre de Jesús. Gracias por sus trabajos, por sus esfuerzos, gracias por las propiedades que le damos. Yo te suplico, Señor, que tú cuides esas propiedades en el nombre de Jesús, por amor a ti mismo, por amor a tu santa iglesia, por amor a tu nombre, Señor. Honro y amo la propiedad privada. No permitas que nadie nos la arrebata en el nombre de Jesús. No permitas el comunismo en el mundo en el nombre de Jesús. No lo permitas, Señor. No permitas ningún partido político que llegue al poder sin tus diez mandamientos, sin el primer y el segundo mandamiento, sin el temor de Dios, sin la protección a los niños, a los ancianos y a los débiles. No lo permitas, Señor, en el nombre de Jesús. Amamos a los ricos, amamos a las personas que tienen poder, sí, Padre, no nos incomodan, solo te suplicamos que llegue tu santa luz, que llegue la acción del cuadrante a sus corazones, a sus mentes, a sus almas, entonces ellos administrarán y ejercerán los cargos de poder con sabiduría y inteligencia en el nombre de Jesús. que tu santa sangre limpie todo el mundo en el nombre de Jesús. Gracias por mi familia, complicada o no complicada, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por mis padres, mis abuelos y mis tansepasados. Gracias por mis hermanos, complicados o no complicados. Gracias por mis primos, gracias por mi familia carnal, en el nombre de Jesús. Gracias por mi comunidad, gracias por mis vecinos, aún los más difíciles, gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Yo te los entrego, Señor, para que llegue la prosperidad y la bendición material a sus vidas y para que llegue la prosperidad y la bendición espiritual a sus almas. Prospera sus almas, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, Hermano Mayor, Espíritu Santo, Madre, por escuchar atentamente este clamor que nace de los más profundos de mi corazón. Te agradezco, cuadrante, porque ahora sé que tú caminas en mi vered, en mi camino y en mi sendero y en el cada uno de los que me rodean y que cada decisión que tome en adelante sea guiada por tu inmensa sabiduría, tu bondad, tu benevolencia, tu clemencia y tu mano milagrosa en el nombre de Jesús. Quita obstáculos, impedimentos, ataduras y trampas que haya puesto el diablo o quiera poner en el nombre de Jesús. Quita espíritus de accidente en el nombre de Jesús. Quita espíritus de enfermedad en el nombre de Jesús. Dame una salud gloriosa para que yo pueda trabajar y ganarme mi sustento honradamente. Danos sabiduría a mí y al colectivo para que paguemos nuestras deudas y seamos felices pagando y dando. Seamos aún más felices dando que recibiendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por brindarme tu bendición de prosperidad y bonanza. Gracias, Madre, por derramar tu providencia y extender tu manto sobre mi hogar, sobre mis vecinos, sobre mi comunidad y sobre mi país en el nombre de Jesús. Te pedimos, cuadrante, que bendigas las cosechas, que bendigas el agua, que bendigas los cultivos, que bendigas nuestros ganados, que bendigas nuestros animales, que sean siempre cuidados por ti en el nombre de Jesús. Sabemos y tomamos conciencia que ya no estamos en la singularidad o en el ego, en el yo, lo que tú traduciste en tus sagradas escrituras como Jacob, sino ya estamos en una colectividad en donde tú la traduciste en tus sagradas escrituras como Abraham, que significa colectividad. Sabemos que estamos entrando a ese nivel de conciencia y aceptamos ese nivel de conciencia y queremos entrar allí solo bajo la acción y el poder de Dios Padre, Dios Hijo, nuestro Señor Salvador, Jesucristo, Dios Espíritu Santo, y la Virgen nuestra Madre en el nombre de Jesús. Hoy te entrego todas mis deudas y preocupaciones y sé que en ti encontrarán hoy mismo una solución y entrego todas las deudas de los que me escuchan o de cualquier familiar o de cualquier vecino de mi comunidad o de mi pueblo o de mi país, todas las deudas de mi nación, todas las preocupaciones, todas las situaciones difíciles, todo lo que haya puesto el diablo y creado el diablo yo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús y lo pongo bajo el manto de la Virgen en el nombre de Jesús y lo pongo bajo los pies que aplastan a la serpiente en el nombre de Jesús. Lo pongo bajo los ejércitos, bajo el poder y la influencia de los ejércitos de mi hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, en efecto, los ejércitos de mi Padre en el nombre de Jesús. Toda deuda queda ahogada y apagada por la sangre y la acción de Jesucristo derramada en la Cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Las deudas están pagas en el nombre de Jesús. Las deudas están pagas en el nombre de Jesús. Todas las deudas espirituales están pagas en el nombre de Jesús. Las deudas espirituales de mi linaje, desde Adán hasta el último eslabón de mi cadena generacional, quedan esas deudas pagas en el nombre de Jesús. Porque tú las pagas por mi Padre. Libertame nación de toda deuda en el nombre de Jesús. Libertame nación de toda esclavitud yugo en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, quita ataduras, quita hechicerías, quita trabajos de la oscuridad en el nombre de Jesús. Todo engaño, toda opresión queda rota en el nombre de Jesús. gracias Padre por cuidar de mí, de mi familia, de mi comunidad, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi nación, de mi bandera en el nombre de Jesús. Y esto mismo Señor te lo he pedido para todas las naciones del mundo y estados en el nombre de Jesús. Señor, permíteme ver tu gloria en el día de hoy y cada día. Permítame ver tu benevolencia, tu clemencia, tu misericordia y tu piedad. Permítemela ver, Señor. No permitas que el comunismo suba a las naciones. Arrebatale el poder al comunismo en el nombre de Jesús. El comunismo queda ahogado por el poder de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. que se reactive una economía en bien del otro en el nombre de Jesús. Y con el temor de Dios en los corazones entonces la economía y las transacciones serán correctas en el nombre de Jesús. Arrebétale los bancos, Señor. Arrebátale los bancos a los seres oscuros, a los hijos de las tinieblas, al legado de las tinieblas, a un seres humanos que trabajan para las tinieblas. Arrebátale, Señor, los bancos, las reservas federales, las reservas de los países. Arrebátaselos a los oscuros, Señor, y dáselos, Señor, a hijos temerosos, hijas temerosas de ti en el nombre de Señor. Y dales a ellos siempre sabiduría, inteligencia, y ponles mucho temor en sus corazones para que todas las riquezas sean administradas en justicia y en verdad en el nombre de Jesús. Bendimos a las personas ricas, a las personas con un gran poder adquisitivo que adquirieron todas sus riquezas con el trabajo y la honra como fueron muchos de nuestros abuelos en el nombre de Jesús. Señor, bendice nuestras naciones, bendice nuestras naciones, que el poder de la sangre de Jesucristo liberte a las naciones de toda deuda, de todo yugo, de toda esclavitud, de todo mal en el nombre de Jesús. Que mi, que yo mismo sea libertada, Señor, de toda deuda, de toda preocupación, Señor, soluciona, soluciona, soluciona hoy mismo todo lo que el diablo, todos los planos que el diablo quiera poner se rompen y se quiebran en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Todo esto lo hemos pedido, lo hemos implorado en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nuestra Madre Amada, la Santísima, la concebida sin pecado en el nombre de Jesús, nuestra Madre Virgen, Padre, por el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Todas las obras de las tinieblas quedan ahogadas, todos los planes de las tinieblas quedan ahogados en el nombre de Jesús. Se ahogan, se ahogan en el nombre de Jesús. No lo permita, Señor, porque están enfrentando tu cruz contra aquellos planes del maligno para exterminar y ahogar las naciones y apoderarse de las naciones y de las riquezas de los países. Señor, ahoga y destruye las obras de Satanás en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el día de hoy te entregamos a nuestros campesinos y te pedimos que bendiga sus almas, que bendiga su ser, que bendiga sus familias, que bendiga sus manos, que bendiga sus pasos. Gracias, Señor, desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de nuestro corazón y en nombre de todo el colectivo de mi familia comunidad. Te digo gracias por nuestros campesinos, por nuestros amados campesinos. Los amamos, los bendecimos. Gracias por sus manos, gracias por su labor, gracias por su gran trabajo. Bendice las tierras, bendice las cosechas, bendice, Señor, quita aridez, quita aridez, quita sequedad, aridez de la tierra, quita desiertos en el nombre de Jesús, quita desiertos en el nombre de Jesús, quita desiertos en el nombre de Jesús y haz de la tierra un lugar cultivable, una huerta de nuevo en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros campesinos. No permitas que el diablo les arrebate su inocencia en el nombre de Jesús. No les permitas que el enemigo les arrebate su alegría, su inocencia y su compromiso para con la tierra en el nombre de Jesús. Bendícelos, suplico bendición, bendición para sus manos. Oh, Madre, cúbrelos con tu mando, cubre las tierras y sus cosechas y su trabajo con tu mando. Para que la gracia y la prosperidad llueva del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Para que sea abonada la tierra, hidratada, bendecida y prosperada y sea prosperada la semilla y bendecida en el nombre de Jesús. Que haya abundancia de cosechas en el nombre de Jesús. Que haya abundancia de lluvias bendecidas, de agua bendecida en el nombre de Jesús. Que los pozos llenos de agua se abran para la alegría del hombre y de la tierra en el nombre de Jesús. Bendice los cielos, bendice las nubes, gracias por la lluvia en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros animales, gracias por nuestros animales. Bendice nuestros animales, bendice las cosechas, bendice nuestros campesinos en el nombre de Jesús. por mucho más amor en las almas y en los corazones de todos los seres humanos, por la tierra, por los campesinos, por los animales, por la semilla en el nombre de Jesús. Que el amor cubra los cielos y la tierra en el nombre de Jesús. Gracias Padre, porque sé que hoy, 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 permitirás ver tu rostro a todas las naciones en este momento y ahora en adelante. Sí, así clamamos y así suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.